Mi Jesús Hoy vengo delante de Ti Hoy me presento delante de Ti, mi papá Aquí me tienes, Jesús Yo sé que te fallé Yo sé que me equivoqué Perdóname Perdóname Perdóname, Jesús Hoy vengo a decirte, papá Cerró mis ojos Alzó mis manos Mi corazón Que sea solo para Mis pensamientos Solo quiero pensar en Ti Perdóname Perdóname, Señor Perdóname, Señor Dios, levanta tu voz, díselo conmigo en esta hora, vamos, díselo, levanta tu voz en esta hora. Cierro mis ojos, te alzo mis manos, mi corazón, que sea solo para ti. Cierro mis pensamientos, solo quiero pensar en ti, perdona mis culpas, mi Dios. Perdona mis culpas, mi Dios. Papá, díselo muerto, estás aquí. Padre, quebranta mi corazón, quiero llorar. Quebranta todo mi ser, perdona mis culpas, mi Dios. Perdóname, 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 es culpas, mi Dios. Cuántas veces me equivoqué, Jesús. Cuántas veces te hice llorar. Perdóname, 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 perdóname. Pero tu amor es grande, Jesús. Si grandes son mis pecados, si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Espésame, aquí estoy, perdóname, 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 aquí estoy, Jesús, perdóname. Quebranta mi corazón, vamos díselo, quiero llorar, porque tu presencia puedo sentirlo, quebranta todo mi corazón, perdona mis culpas, míos, perdona mis culpas, míos. Estás aquí, quebranta mi corazón, quiero llorar, quebranta todo mi corazón, perdona mis culpas, míos, perdona mis culpas, míos. Aleluya, hoy puedo sentir tu perdón, Jesús, si grandes son mis pecados, Señor, mayor es tu perdón, gracias Jesús. Levanta tus manos, donde estás, que dile al Padre, quiero contarte lo que estoy pasando, Muchos no me comprenden, muchos no me entienden, pero tú sí me entiendes, papá. Necesito tu ayuda, dile al Padre. Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte, no sé lo que estás pasando con mi vida, Ya no puedo llorar, ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, Y al ligado, Señor, que quiero contarte, no sé lo que estás pasando con mi vida, Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, Del ligado, Señor, de tu presencia. Levanta tus manos, ayúdame, 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 ayúdame. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Señor, me siento débil y sin fuerzas Siento desfallecer Necesito tu ayuda por favor Ayúdame por favor, papá Vamos, levanta tus manos y dile, ayúdame, papá Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé lo que está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudarte Mi alegado, Señor, de tu presencia Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé lo que está pasando con mi vida Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Ya no puedo ni ayudar Mi alegado, Señor, de tu presencia Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame Dios de mi salvación Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios Levántate, es tiempo de rendir luz Levántate, vuelve a la casa, vuelve a hacer las primeras obras que hacías Cristo te espera con brazos abiertos Dios quiere que tú y yo le adoremos, con todo nuestro corazón Que le honremos con todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu Vamos a entrega de todo de ti al Padre Vamos, 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 le entregale todo al Padre en esta hora, en este momento Ahí donde tú estás, entregale todo al Padre Vamos, adorale al que vive por las vidas de los siglos Aquí está mi corazón, aquí está mi vida Haz lo que tú tienes que hacer, Padre Aquí te traigo, mi corazón Aquí te traigo, todo de mí, Señor Aquí te traigo, aquí te traigo, todo de mí, Señor Mi corazón, aquí te traigo, aquí te traigo, todo de mí, Señor Maestro mío, al Padre mío Maestro mío, al Padre mío Tú has de mí, como tú quieras Maestro mío, al Padre mío Y tú haz de mí como tú quieras Trata con mi vida Trata con mi corazón Maestro mío, alfarero mío Trata tus manitos hacia los cielos Alábale al que vive, adórale Él es el maestro por excelencia Él es el alfarero, somos barro en sus manos Vamos a levantar el altar de adoración Al que vive por los libros de los niños Él es el sabio que tenemos que pasar por la casa del alfarero Ahí es donde Dios tiene que tratar con tu vida Ahí es donde Dios tiene que tratar con tu carácter Con tu corazón Aquí te traigo Mi corazón Aquí te traigo Y todo de mí, Señor Aquí te traigo Mi corazón Aquí te traigo Y todo de mí, Señor Y todo de mí, Señor Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Y tú haz de mí como tú quieras Y tú haz de mí como tú quieras Trata con mi vida Trata con mi vida Trata con mi corazón Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Y tú haz de mí como tú quieras Y tú haz de mí como tú quieras Aunque me duela, aunque me duela padre, trata con mi vida, porque tú eres mi maestro, oh santo. Oh Dios mío, aquí estoy de la tribuces, gracias Jesús, por lo que eres mi lugar a donde vengo. Oh Dios mío, aquí estoy de la tribuces, gracias Jesús, por lo que eres mi maestro, oh santo. Encuentro paz, consuelo, consuelo mi alma. ¿A dónde herirías Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A qué herirías Padre? ¿A qué herirías Padre? Angustiando y afligido, hoy vengo a tu presencia. No tengo a dónde ir, mucho menos a tu presencia. Angustiando y afligido, hoy vengo a tu presencia. No tengo a dónde ir, mucho menos a tu presencia. Angustiando y afligido, hoy vengo 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 a tu presencia. Ese error no es, tú me dices que me amas. Ese error no es, tú me dices que me amas. Puedo decirte con todo mi corazón que mi adoración prevalecerá como tu amor prevaleció por nosotros en aquella cruz, mi rey, mi Dios. Puedo decirte con todo mi corazón, tú me dices que me amas. Puedo decirte con todo mi corazón, tú me dices que me amas. Puedo decirte con todo mi corazón, tú me dices que me amas. Angustiado y afligido, hoy vengo a tu presencia. No tengo nada en ti, mucho menos aquí. Angustiado y afligido, hoy vengo a tu presencia. No tengo nada en ti, mucho menos aquí. Tú eres mi padre, que me dice que me amas. A pesar de mis errores, tú me dices que me amas. Tú eres mi padre, que me dices que me amas. A pesar de mis errores, tú me dices que me amas. Gracias, Dios. Tu amor es más grande sobre todas las cosas, mi Dios. Y me pregunto. Y me pregunto. ¿Quién es Dios, que nos ama tanto, que a pesar que le hemos fallado tantas veces, en nuestro sabor y su misericordia para nosotros? Eres un Dios perfecto. Eres un Dios perfecto. Y me pregunto. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Hoy me vuelvo a los pies Oh Dios mío ¡Madre! Reconociendo que sin ti nada soy ¡Oh Dios! Reconociendo que sin ti nada soy ¡Sin ti nada soy! Ayúdame hasta llegar a tu presencia Ayúdame Ayúdame hasta llegar a tu presencia Ayúdame hasta llegar a tu presencia Ministra mi corazón Espíritu Santo Mientras tú quebrantas tu corazón Y derramas tus lágrimas Delante de tu Padre ¡El Padre de Bisericordia! Me lleve a tu lado Y te dice Hijo mío eres tú Hija mía eres tú Con amor eterno Te he amado Hoy borro tus pasados Y restauro tu presente Y bendigo tu futuro Hoy yo no sé Que encontraste Que hallaste seguro O yo no sé Que hallaste seguro Si muchas veces yo Te hice llorar Padre Padre Si tantas veces yo Te lastimé Perdóname 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 Hoy me vuelvo a tus pies, oh Dios mío, recibeme, reconociendo que sin ti nada soy. Reconociendo que sin ti nada soy, ayúdame hasta llegar a tu presencia, ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame hasta llegar a tu presencia, ayúdame hasta llegar a tu presencia. Dios, deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Él te abraza, Él te consuela, siente el consuelo de Dios, siente el abrazo de Dios. Tú que no has conocido amor de un padre, amor de una madre, recibe el abrazo, recibe el consuelo, recibe el amor de Dios. Te adoro, papá, te adoro. Amén. 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 Solerity, yeah Solerity, yeah Solerity, yeah And the lamp in the Wet upon the shore And the ocean shore And the sacred leaf Antenna poise For burning the sun I would leave your heart And bled it on our soul With my soul When I met you When I feel a Losing moment As I breathe my heart And set it free to take And I love you Can't make it a song Love you can't even 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 Oh, solo seré ti Oh, solo seré ti Mi Jesús Hoy vengo delante de ti Hoy me presento delante de ti, mi papá Aquí me tienes, Jesús Yo sé que te fallé Yo sé que me equivoqué Perdóname Perdóname Perdóname, Jesús Hoy vengo a decirte, papá Cerró mis ojos Alzó mis manos Mi corazón Que sea solo para ti Perdóname, mis pensamientos Estás Mi Dios Que sea solo para ti Perdóname, mis pensamientos Mi Dios Papá Papá, díselo fuerte Perdóname, mis pensamientos Estás aquí Padre Perdóname, mis pensamientos 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 Aquí estoy Jesús, perdóname Estás aquí Estás aquí Quebranta mi corazón Vamos díselo Quiero llorar Porque tu presencia puedo sentirlo Quebranta todo mi corazón Perdona mis culpas Míos Perdona mis culpas Míos Pero me padeceré conmigo Estás aquí Quebranta mi corazón Quiero llorar Quebranta todo mi corazón Perdona mis culpas Perdona mis culpas Perdona mis culpas Míos Que llores tu perdón Que llores tu perdón Gracias Jesús Levanta tus manos Muchos no me entienden Muchos no me entienden Pero tú sí me entiendes Papá Necesito tu ayuda Dile al Padre Dile al Padre Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé No sé lo que estás pasando Con mi vida Que quiero contarte Me he alejado Me he alejado Me he alejado Señor De tu presencia Levanta tu corazón Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta los cielos Y dile al Padre Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Señor, me siento débil y sin fuerzas Siento desfallecer Necesito tu ayuda por favor Ayúdame por favor, papá Vamos, levanta tus manos y dile, ayúdame, papá Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé lo que está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Mi alejado, Señor, de tu presencia Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé lo que está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Mi alejado, Señor, de tu presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, Dios, de mi salvación Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Levántate Levántate Es tiempo de rendirnos Levántate Vuelve 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 a la casa Vuelve a ser las primeras obras que hacías Cristo te espera con brazos abiertos Dios quiere que tú y yo le adores con todo nuestro corazón Dios Que le honremos con todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu Vamos Vamos, entregale todo de ti al Padre Vamos, vamos, vamos Entregale todo al Padre en esta hora, en este momento Ahí donde tú estás Entregale todo al Padre Vamos Vamos, adorale al que vive por la sigla de los siglos Padre Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Es lo que tú tienes que hacer, Padre Vamos, adorale al Padre Aquí está mi vida Aquí está mi system Aquí está su amor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Aquí está mi planeta Aquí está mi vida Mi tierra Aquí está mi corazón Mi corazón, aquí te traigo Y todo de mi Señor, aquí te traigo Mi corazón, aquí te traigo Y todo de mi Señor Maestro mío, al panero mío Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío, al panero mío Y tú haz de mí como tú quieras Trata con mi vida, trata con mi corazón Maestro mío, al panero mío Cuenta tus manitos hacia los cielos Alábale al que vive, adórale Él es el maestro por excelencia Él es el al panero, sumo barro en sus manos Vamos a levantar el altar de adoración Al que vive por los siglos de los siglos Es necesario que tenemos que pasar por la casa del alcalero Allí es donde Dios tiene que tratar con tu vida Allí es donde Dios tiene que tratar con tu carácter Con tu corazón Aquí te traigo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Aquí te traigo Y todo de mi Señor Aquí te traigo Mi corazón Aquí te traigo Y todo de mi Señor Y todo de mi Señor Y todo de mi Señor Maestro mío Alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío Alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Trata con tu corazón Trata con mi vida Trata con mi vida Trata con mi corazón Trata con mi corazón Y tú haz de mí como tú quieras Maestro mío, alfarero mío Y tú haz de mí como tú quieras Trata con mi vida Trata con mi corazón Maestro mío, alfarero mío Aunque me duela Aunque me duela padre Trata con mi vida Porque tú eres mi maestro Oh santo Oh Dios mío No tengo otro lugar a correr Y a contarle a Dios Solo me igualará toda tu presencia Porque sé que en ti encuentro amor Y yo porque sé que en ti encuentro más Consuelo, consuela mi alma ¿A dónde irías Señor? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A qué quería padre? No te pierdes 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 Hoy vengo Hoy vengo a tu presencia Hoy vengo a tu presencia Hoy vengo a tu presencia No tengo a donde ir Mucho menos a quien mandar No te pierdes No te pierdes No te pierdes Tú eres mi madre Tu eres mi padre Tu eres mi padre Que me dice que me ama A pesar de mis errores Tú me dices que me amas Tú eres mi padre Que me dices que me amas A pesar de mis errores Tú me dices que me amas A pesar de que tantas veces te he estado llorando A pesar de que muchas veces te lastimé Tu amor fue más grande Y hoy puedo decirte con todo mi corazón Que mi adoración prevalecerá Como tu amor prevaleció por nosotros en aquella cruz Mi rey dios Mi rey dios Mi rey dios Mi rey dios Agustiando y afligido Hoy vengo a tu presencia No tengo a dormir Mucho menos aquí con tarde Angustiando y afligido Hoy vengo a tu presencia No tengo a dormir Mucho menos aquí con tarde Mucho menos aquí con tarde Tú eres mi padre Tú eres mi padre Que me dice que me ama A pesar de mis errores A pesar de mis errores Tú me dices que me ama Tú eres mi padre Que me dices que me ama A pesar de mis errores Tú eres mi padre Tú me dices que me ama A pesar de mis errores Levanta tus manos donde tú estás Levanta los cielos y dile Sin algo te he fallado Papá perdóname Dime donde tú estás Sin algo me he equivocado Sin algo te he lastimado Sin algo te he hecho llorar Perdóname Dime donde estás Y ahí viene presencia de Dios Sobre tu vida Y ahí viene restaurarte Y ahí viene levantarte Presencia Presencia de Dios Oh Recibe el consuelo de Dios Tu amor Es más grande Sobre todas las cosas Mi Dios Y me pregunto ¿Quién es Dios? Que nos ama tanto Que a pesar que le hemos fallado Tantas veces Él muestra su amor Y su misericordia para con nosotros Eres un Dios perfecto Recibe la relación papá O yo no sé Que encontraste Señor O yo no sé Que hallaste Si muchas veces Si muchas veces Yo te hice llorar Si tantas veces Yo te lastimé Perdóname 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 Oh Dios mío Perdóname 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 Oh Dios mío Perdóname Perdóname Hoy me vuelvo Ante ti Oh Dios mío Hoy me vuelvo A tus pies Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios Reconociendo 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 Sin ti Nada soy Sin ti Nada soy Ayúdame Hasta llegar A tu presencia Ayúdame Ayúdame Hasta llegar A tu presencia Ayúdame Ayúdame Hasta llegar A tu presencia Ministra mi corazón Espíritu Santo Mientras tú quebrantas Tu corazón Y derramas Tus lágrimas Delante de tu Padre El Padre El Padre de Misericordia Lleve a tu lado Y te dice Hijo mío Eres tú Hija mía Eres tú Con amor eterno Te he amado Hoy borro tus pasados Y restauro tu presente Y bendigo tu futuro Yo no sé Yo no sé Que encontraste Seguro O yo no sé Que hallaste Seguro Padre Si muchas veces Yo te hice Llorar Llorar Padre Padre Si tantas veces Seguro Yo te lastimé Perdóname 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 Oh Dios mío Perdóname 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 Oh Dios mío Hoy me vuelvo a tus pies, oh Dios mío, recibe nada Reconociendo que sin ti nada soy Reconociendo que sin ti nada soy Ayúdame, ayúdame hasta llegar a tu presencia 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 Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida Él te abraza y te consuela Siente el consuelo de Dios Siente el abrazo de Dios Tú que no has conocido amor de un padre, amor de una madre Recibe el abrazo Recibe el consuelo Recibe el amor de Dios Recibe el amor Y esto la barra sí, dar rápido Tiene el ser, la barra sí da, la barra sí, la barra Ahí dónde estar la sí. Te adoro papá Te adoro 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 I te adoro Te adoro Me yungi X2 Me yungi El actor Por No me olvides Me llores No me olvides No me llores No me llores I'm the sun, it's your one All I, it's I've been buying It's mine In the water, in the children I'm fine, my name Love is her way Wraith, shut up, stick, don't scare This day I'm born, my life is here Too soon, it's for it's been I find myself one This day I'm born, my life is here I'm fine, my name I'm fine, my life is here I'm fine, my life is here I'm the sun, it's your one All I, it's I've been buying It's mine I'm the sun, my life is here In the water, in the children I'm fine, my life is here Cause it comes here This day I'm born, my life is here Too soon, it's for it's been I find myself one This day I'm born, my life is here Están perdidos Me alteré Me alteré Adiós, baby Gracias.